...es el cantante y guitarra de Le Pum... ...Alfredo García prepara ahora un disco en solitario... ...y hoy le toca ensayar... ...esta es la página, el pantallazo inicial... ...cuando alguien se mete en tu musicaze... ...y es muy fácil de gestionar y es muy intuitivo... ...tú pinchas por ejemplo aquí en noticias... ...te sale la última noticia... ...la última noticia que he publicado... ...es la que he publicado hace un ratito... ...porque voy a tocar el viernes entre invierno. Entre canción y canción aprovecha para poner en orden... ...la agenda de conciertos en su página web... ...que ha colgado en musicaze.com. Es muy sencillo, incluso para los músicos... ...como cosa mala tienes que esforzarte como músico... ...en aprender algunas cosas más que tocar... ...que es algo que a la mayoría de los músicos no nos gusta... ...pero como cosas buenas tienes que tener una comunicación directa. Aquí en este portal musical independiente... ...además de conocer, escuchar y ver música... ...los profesionales publican directamente las noticias... ...anuncian conciertos o suben sus canciones y fotografías. Tenemos tanta información que nos han inundado... ...con la información que tenemos... ...entonces una manera de aglutinar todo ello... ...es establecer un portal de referencia. Creado hace tres años por un programador español... ...el portal musicaze.com cuenta con más de 3.000 páginas... ...y están todos... ...grupos, salas, managers, promotores de conciertos y festivales. Te conviertes en una persona que gestiona tus cosas... ...vendes tus discos de una manera directa... ...y tus camisetas y tus entradas. Nosotros no tocamos el dinero de las bandas, de los grupos... ...ni de las organizaciones. Al ponerles la tienda lo que les damos es la posibilidad... ...de que tengan unos sistemas de cobro... ...que van a entrar directamente a su cuenta. Además de una potente herramienta de publicación de contenidos... ...musicaze es también un portal de gestión... ...un escaparate que te permite vender entradas, discos o camisetas... ...a través de su tienda y sin intermediarios. Quien te dan los tíos una herramienta para que tú hagas tus facturas... ...para que ordenes cosas, es un flip. Es increíble, tú vas, tienes 30 camisetas de la talla L, rojas, colgadas... ...he vendido tres en Barcelona, tal... ...y luego el chisme te hace el cálculo. Sí hay muchas cosas que hacen parte de lo que nosotros ofrecemos... ...pero el conjunto de cosas que nosotros ofrecemos... ...no hay nadie que lo esté ofreciendo. El lanzamiento de su último software, Musicaze Pro... ...pone a disposición de los grupos, salas o empresas... ...un programa que permite realizar una gestión administrativa... ...y económica completa de todas las actividades relacionadas con la música.